Música Aquí uno de los puntos fundamentales para mantener lo que es la fase de poscompeñición es la nutrición. Es uno de los pilares más básicos dentro de lo que va a ser esta fase. Para ello lo que trato de hacer es lo que todo el mundo hoy llama como dieta invertida o dieta inversa, que lo que hacemos es prácticamente de forma progresiva y en función a cómo evoluciona tu físico añadir calorías. Aspectos fundamentales de este tipo de nutrición serían lo que es la función real, lo que estamos buscando sería evitar la acumulación excesiva de grasa y agua, aumentar la tasa metabólica, regenerar el sistema digestivo o la flora intestinal y sobre todo reeducar o mejorar lo que es nuestro sistema hormonal. Para eso la nutrición se hace realmente funcional en este aspecto. Hay que seguir haciendo dieta, hay que seguir cuidando la alimentación, progresivamente añadir calorías 10-20% dependiendo del metabolismo, genética de cada individuo. Y en parte fundamental añadiríamos básicamente el nutriente que más solemos excluir de la dieta cuando estamos en preocupación, que es el carbohidrato. Posteriormente, si el peso va en evolución y los niveles de grasa no son muy elevados, también ayudaríamos con un poquito más de grasa, que nos ayudaría, en la alimentación me refiero, nos ayudaría a lo que es aportar esos beneficios en cuanto al sistema hormonal. Eso sería una parte fundamental. Luego pasaremos al entrenamiento cardiovascular. Hay quien lo hace y hay quien hace. Yo, por ejemplo, en mis atletas abogo por hacer, aunque en las últimas semanas sí que es verdad que puedes, si estás muy en forma, no lo suelo introducir, digamos que lo deshecho. En caso de que estén haciendo ejercicio cardiovascular, sigo manteniendo el ejercicio cardiovascular, pero fundamentalmente lo que voy haciendo a la medida que incremento calorías, voy reduciendo semanalmente y de forma gradual. Lo cual también siempre, en función de la evolución del físico, lo voy reduciendo hasta entrar en un estado de mantenimiento. Por último, llegaría el entrenamiento. Aquí es algo que mucha gente, pues bueno, llevada por la motivación de la competición o la ansia por esa fase de crecimiento muscular, intentan entrar más fuerte que nunca. Se ven estupendos, hay una cierta retención, un cierto aumento de masa muscular, una retención de agua, básicamente, por el exceso calórico, y entonces se ven muy motivados y siguen entrenando muy fuerte. Para mí es un error. Fundamentalmente hay que saber y hay que entender cómo funciona el cuerpo. Y en esos momentos, después de meses de preparación, de entrenamientos exhaustivos para llegar a tu máxima forma, y debido ya al nivel de grasa, no es lo más recomendable. En mi caso, me gusta que mis entretas trabajen fuera del fallo, o sea, no llegan al fallo. Se queden las 3-4 repeticiones del fallo y simplemente trabajen un entrenamiento de bombeo. Aumenten las series, de tal manera que palidan un poquito lo que es el exceso calórico. Y luego, también muy importante, es que reduzcan las sesiones de entrenamiento semanal para fomentar una mayor recuperación del sistema nervioso central. Esta fase viene a durar entre 4, 6, 8 semanas. Como siempre digo, todo va a depender de cómo evolucionar el atleta, de sus sentimientos, de cómo se encuentre, ¿vale? Todo a nivel físico. Y digamos que esta fase te deja preparado para lo que sería realmente la fase de volumen. El peso máximo que recomendaría, os recomiendo, son entre 5 y 10 kilos de tu peso de competición, ¿vale? Siempre mantener un porcentaje de graso relativamente bajo para esa fase, pero mantener la condición, ¿vale? Mantener la condición el máximo tiempo posible. Como os comento, esto va a ayudar sobre todo a que luego, basados a lo que es la fase de volumen, tu cuerpo esté receptivo, tu cuerpo esté recuperado, sistema hormonal, no esté saturado también a nivel digestivo, tampoco se encuentre, digamos, muy estresado a nivel muscular y puedas comenzar la preparación, digamos que desde cero, ¿vale? En la preparación de volumen. Bueno, yo, por ejemplo, Ángel lo ha podido vivir, no sé tampoco la experiencia que tiene Zafra, pero bueno, ¿qué opinión tenéis sobre esto? Es seguro que Ángel lo habla en propia persona. ¿Cuál ha sido tu sentimiento después de haberlo hecho conmigo? Hombre, pues yo siempre he sido de acabar de competir y, uff, por lo menos la primera semana arrasar contra lo que pillaba. Entonces, al ponerme en manos contigo, pues has sido otro más controlado mucho en el tema de controlarte, no te pongas de dulce, no te sabes, no te... vamos, que no te inseras tanto en esas primeras semanas. Ha seguido un proceso, como tal he indicado, y la diferencia ha sido que, básicamente, bueno, pues, Ángel le acabó con un peso de competición de 87-88 kilos y su peso post-competición máximo, antes de pasar a la etapa de volumen, fueron 93 kilos. Una diferencia de 5 kilos post-competición. Eso ha dado que, bueno, pues ahora se pueda pasar a una preparación pre-competición mucho más relajado y, en vez de tener que comer menos, has tenido que comer más incluso. ¿Cómo programas, bueno, ya tenemos aquí a tu preparador, pero, ¿cómo programas la carga antes de una competición? Yo, en verdad, lo tengo muy fácil porque no soy de los que los 3 o 4 días antes está deseando cargar, 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 porque yo soy de los que, y aparte me lo dice mi preparador, que si llevamos un buen punto ya primero de semana o las dos últimas semanas, es quedarnos con ese punto, porque hay veces que quieres cargar para salir más grande o más redondo y lo único que haces es esta parte o salir con la piel un poquito más empotada. Entonces, yo cargar, cargado a lo mejor los dos últimos días antes o incluso el día ese, tocamos un poquito de carga, no mucha, y salir, pues eso. Yo, en verdad, el estómago enseguida o coma mucho, ese me grata un poquito, entonces hemos conseguido el comer lo justo y salimos muy bien, con un buen punto redondo y duro, ¿sabes? Que es lo que nos interesa ahí arriba en el escenario. Bueno, yo creo que lo importante también que la gente tiene que tener en cuenta es que nosotros no, yo, por ejemplo, no abogo, y menos con él, por hacer excesos, me refiero. No soy ese tipo de personas que, bueno, estás preparado 3 o 4 semanas antes y ves un físico que ya está prácticamente, hay un poquito de agua, hay que matizar un poquito, ¿vale? El físico está ahí, no tiene grasa, ¿por qué hacer una descarga? ¿Por qué reducir drásticamente o poner acero de carbohidratos si el cuerpo ya está? Lo más lógico es actuar en función a ello y, bueno, básicamente es cargar y eliminar ese agua. En el caso de Ángel, nunca hemos llegado hasta el acero de carbohidratos, pues él no ha tenido el sabor cargar porque su descarga no era una descarga, es su dieta habitual y lo único que hacíamos era cargar con más comida de lo normal. O lo que se podía hacer es un refet, lo que hemos dicho antes, una recarga específica con una duresis, ¿vale? Sin más. Y el resultado final era lo que lo buscaba. Y luego saber, sobre todo, hemos cuidado mucho el tema de la dilatación abdominal porque hoy en día tanto ya la Federación lo pide, pero ya no es que lo pide la Federación, sino que para nosotros mismos, para mi gusto personal, para el tú y yo sabemos que realmente no es el típico de físico que nos gusta y hemos trabajado mucho, hemos hecho mucho hincapié en buscar aquellos alimentos que él tolera a la perfección y que sobre todo que él va a absorber y va a poder digerir y que momentos puntuales y estratégicos hemos introducido para que se haga la función sin llegar al sistema de dilatación abdominal. Fran Valverde dice, ¿qué suplementos recomiendas en tu época de definición, tanto para pérdida de grasa como de salud? Bueno, yo abogo por la suplementación y me gusta. Soy una persona que, bueno, no creo que sea la panacea, digamos que no lo es todo, pero eso es un 5% más de la ecuación que te ayuda a fomentar esa recuperación o mejorar esa pérdida de grasa. Entonces, la pregunta es para la pérdida de grasa, ¿me comentas? Sí, para la pérdida de grasa y la salud en general. Bueno, básicamente, para la pérdida de grasa la parte fundamental es la nutrición y el ejercicio cardiovascular. Pero en cuanto a suplementos, bueno, me gusta utilizar varios suplementos que fomenten lo que es la pérdida de grasa. Una acetil L-carnitina, me gusta mucho más que la L-carnitina convencional, por el hecho de que la puedes tomar en ayunas, no como la L-carnitina que necesita una pequeña cantidad de glucosa para realmente ser absorbida al 100%. Por eso utilizo una acetil L-carnitina, la podemos tomar en ayunas sin problemas. Las dosis pueden ser de medio gramo a un gramo. Luego también me gusta utilizar mucho la L-tirosina, por el tema de la tiroides, un pequeño estimulante como la cafeína. Esto podría ser un combo, ¿vale? Un pequeño estimulante que nos ayude a arrancar un poquito, ¿vale? Y básicamente, como termogénico, entonces sería ese pequeño combo. Luego se puede siempre añadir y tal, pero bueno, es un combo muy sencillito, muy básico y muy funcional. Para el tema de la salud, bueno, salud es importantísima. De hecho, yo creo que utilizo más suplementos para la salud que los propios para el resto del cuerpo, como quemadores de grasa, aumentadores de peso y tal y cual. Para mí la salud es fundamental porque es lo que nos va a hacer que este deporte sea algo longeo, ¿no? Que podamos llegar a una edad avanzada, con un estado físico óptimo y que podamos hacer nuestro deporte y disfrutarlo durante muchos años. Hay muchísimos suplementos. Uno de los básicos para mí son los grims, ¿vale? Grims. Mucha gente ya los conoce porque ya están muy introducidos en este deporte. Pero bueno, digamos que son extractos de plantas herbales, de frutas, ¿vale? Que nos aportan vitaminas, antioxidantes, enzimas digestivas, depuradores hepáticos, regulares del pH. Muchísimos, digamos que yo lo suelo llamar como que es el multivitamínico del futuro, por así decirlo. Creo que es un combo que nos ayuda a mejorar la salud, tanto digestiva como hepática y luego, pues eso, a nivel externo. Además, es un suplemento que realmente funciona. Podríamos seguir añadiendo suplementos, pero para mí es exclusivamente, digamos que para mí siempre conforma lo que es una nutrición con un soporte adecuado. ¿Entreno con mucho peso o enfocando la técnica con un peso menor? Pero para mí ahí no existe mayor opción de cambio. Siempre que entremos en un movimiento, sea cual sea el grupo muscular, sea cual sea el entreno o incluso la técnica de entrenamiento, creo de manera definitiva en buscar ese rango completo de recorrido, esa ejecución correcta, buscando siempre, inicialmente, a no ser que hayan objetivos paralelos a eso, pero buscando siempre un aislamiento muscular. En cualquier ejecución siempre tendremos un músculo principal el que queremos trabajar y nuestro cuerpo, ante cargas un poquito más severas, va a ir a buscar siempre sinergias y otros músculos que puedan ayudar. Para mí creo que es muy importante aislar, buscar la conexión neuromuscular con el grupo concreto que estamos queriendo trabajar y buscar rangos siempre de recorrido completo. En ese aspecto podemos hablar, es muy habitual el tema de, por ejemplo, los entrenamientos de pierna, cómo desarrollar una sentadilla, cómo desarrollar una prensa. Insisto, si no hablamos de objetivos muy particulares donde hay que potenciar ciertos proyectos específicos, algunas disciplinas deportivas, yo abogo, yo apuesto siempre por buscar rangos de una prensa completa donde exista un recorrido total, donde haya una vinculación menor o menor posible de músculos subyacentes como un femoral, como un glúteo, y buscar dándole mayor intensidad a ese grupo. Y a partir de ahí, dominando siempre la técnica y siendo muy correctos en la ejecución, vayamos buscando ese incremento de peso, ese incremento de resistencia, pero nunca sacrificar el aislamiento o el recorrido correcto por querer aumentar de peso. Básicamente porque es que al final nuestro enfoque, nuestro objetivo máximo que es dar intensidad, dar estímulo a ese grupo muscular, no lo vamos a conseguir porque, insisto, en cuanto esa porción o ese grupo en concreto no pueda, va a tirar de otros músculos subyacentes, de otros músculos colindantes que nos van a ir a ayudar. Con lo cual siempre, siempre, siempre de corrección en la ejecución.